¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Bien, bueno, estamos en un nuevo video de Plantas vs Zombies 1. Gente, estamos en un nuevo video de Plantas vs Zombies 1. Gente, hoy no hay avisos ni nada, así que solo suscríbete a mi canal, dale like a mis videos, dale a la campanita atrás, y en los comentarios sabes cómo te parece este video. ¡Sí gente, qué bueno! Hoy estamos en un nuevo video de Plantas vs Zombies 1. Sí gente, hoy estamos en un nuevo video de Plantas vs Zombies 1. ¡Sí gente! ¡Gente! ¡Sí gente! De todo lo que hemos dicho, vamos en el nivel 7 de la temporada de piscina. ¡Sí gente! Yo creo que si alcanzamos, yo creo que este video ya va a ser terminando la temporada de piscina. ¡Sí gente! Bueno gente, vamos al nivel 7, sí. Bueno chicos, así que empecemos, sí. Bueno chicos, así que empecemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno gente Listo gente Ya el video va a quedar acá Si gente este video va a quedar acá Y pues bueno Gente lo que pasa es que en nivel 8 Como ustedes vieron en el nivel 8 De la temporada de piscina Yo perdí si Si chicos y a mi me dio mucha agravia Por culpa del zombie delfín ese Si gente es que el nuevo zombie Que tiene un delfín ese me da mucho fastidio Si chicos no me gusta Así que Así que pues me esforcé y me pasé el nivel 8 Pero me lo pasé Cuando el video estaba pausado Porque que para no ser el video Mucho más largo Si gente pero acá estamos ya me pasé el nivel 8 Si gente que bueno eso Si gente El próximo video voy a ser el nivel 9 y el nivel 10 Y así terminamos la temporada de piscina Y en el siguiente más video Vamos a empezar la temporada de niebla Si gente que bueno Si gente que bueno Así que espero que les haya gustado este video Y eso Suscríbanse a mi canal Dale like a mis videos Dale a la campanita en todas Y en los comentarios A ver como les parece este video Así que espero que les haya gustado este video Y eso Adiós Chau Chau Gracias por ver el video.